Se necesita valor para enfrentar el dolor por la pérdida de un hijo. Se necesita del apoyo de aquellos que no nos conocen con su oración. Bienvenidos a nuestros televidentes, a nuestro programa Transformándonos. Y hoy nos acompaña nuestra querida amiga y colega Ana María. Gracias por estar aquí con nosotros, Ana María. Gracias, Giselle, por invitarme a esta sesión. El día de hoy vamos a hablar y hemos estado conversando hace unos minutos. Me cuesta un poco compartir este tema porque sabemos las dos lo doloroso que hemos caminado con el dolor de nuestros hijos. Sin embargo, estamos aquí hoy para compartir tu experiencia. Y la pregunta que yo te haría, Ana María, en este caminar de estos años que hemos vivido y lo hemos vivido juntas en algunos momentos. Así es. Este caminar que ha sido doloroso, que ha sido desgarrador, nos invita también como a esta frase que acabé de mencionar. Enfrentarnos a ese dolor y que necesitamos valor, necesitamos apoyo. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti a través de estos años? Considerando que hoy día atiendes a muchas personas en duelo, apoyas a la fundación con el grupo de padres en duelo. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti a través de estos años? Bueno, mira, ya van a ser 17 años de la partida de mi hija. Sí, como tú dices, hemos compartido este dolor, pero a través de ella misma, de su pérdida, he podido avanzar. El amor a ella es como hacerle honor a lo que vivió y darme la oportunidad de poder ayudar a otras personas. Es un dolor muy fuerte dentro de la psicología, pues es una de las pérdidas más dolorosas y que no tiene nombre. Y que también es importante conocer los apoyos que tienes, tales como tu familia, la parte espiritual, la religión, buscar apoyo profesional. Realmente, el que conoce a Ana María Flores, pues sabe que mis hijos, pues, eran mi todo, mi fortaleza, mis ganas de seguir adelante, mis luchas. Y, pues, al perderte un hijo, prácticamente realmente te quieres morir con ellos. Pero a la vez, tienes otros sobrevivientes y que debes ayudarlos a salir adelante. Es como si te hablaran de los dos lados, porque cómo encaras el sufrimiento, cómo apoyas. Y, pues, me di cuenta que una de las partes primordiales que hay es que, como profesional de la psicología, tú sientes que, como se dice, que tienes a todos los toros por los cuernos. Y, pues, al final te das cuenta que eres un simple humano. Y que puede llegarte en cualquier momento. Y que necesitas atenderte. Y, pues, en ese momento, pues, encontré la fundación y, pues, me metí en el diplomado. Mucha gente me criticó, mucha gente me dijo, pero, ¿cómo vas a hacer eso si tú estás pasando por este dolor? Pero, era como si me asfixiara. Yo necesitaba algo que me ayudara a sacar adelante todas estas emociones, todas estas situaciones que llegan a un momento que, por más que tú sepas de teorías y conceptos, no valen, y, pues, tenía que enfrentarlos. Pues, realmente, me ayudó muchísimo, muchísimo. Y, pues, a la vez, en el caminar, poder colaborar con otras personas que tienen tu mismo sufrimiento y que quieren ver una luz al final del camino, es una decisión propia tuya. Es una decisión que puede salvar otras vidas. Porque estás en tu sufrimiento, pero también en tu casa hay una serie de personas. Puede ser tu esposo, tus padres, los hermanos. Y que cada uno vive el duelo como de una manera diferente. Y, pues, en el transcurso, pues, he estado leyendo. Esa es una de las cosas principales. Cuando mi hija falleció, la famosa pregunta, ¿por qué a mí? Y, si era una hija maravillosa, claro, también tenía sus cosas, pero era una buena hija, era una buena estudiante, una buena compañera. Entonces, ¿por qué? Y, pues, me acuerdo que en ese mes me leí no sé cuántos libros buscando alguna respuesta y no la encontraba. Hasta que en el diplomado, pues, enfrenté todos mis duelos, porque a veces uno piensa que es solamente eso, sino que tú vas acumulando una serie de duelos. Correcto. Y entonces te das cuenta en el camino que no eran unos, eran varios que tenías acumulados. Así es. Entonces, en el caminar, pues, pues, el diplomado me ayudó muchísimo. Mis amistades, mi familia, mi papá y mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. Y, pues, también tú tienes que enfrentar que en ese momento, pues, una parte importante estaban mis dos hijos, mis demás hijos, ¿no? Y, pues, tenía que darle el apoyo. O sea, que lo que había sucedido, ellos estaban aquí por alguna razón y yo tenía que orientarlos y guiarlos con las herramientas que tuviera a mi alrededor. Y, pues, eso lo hice. Y, pues, doy gracias a Dios. A la fecha fueron tratados psiquiátricamente, psicológicamente. Fueron a los grupos de apoyo, inclusive ya después mis hijas, también participaron de apoyo con los niños. Y, pues, esa es una parte que me ayuda a crecer y algo muy importante. Al final, la filosofía de vida te cambia totalmente. Nada en el mundo puede reemplazar la vida de un ser querido. Tú le puedes hacer, en uno de los libros que me encanta, es la estrategia de la ostra, de un autor colombiano. Y, pues, cuando a la ostra se le mete una brusquita, en base a esa brusquita le genera una cantidad de dolor. Pero lo va cubriendo y lo va cubriendo y al final sale una hermosa perla. Y siempre se lo hago presente a las personas que atiendo, porque con todo ese sufrimiento que tú tienes, al final tú le haces honor, como dice Gloria Sierra en su libro, tú le haces honor a la pérdida con el amor. Y una pregunta, Ana María, con todo esto que acabas de decir, pensaba yo en este momento, ¿ese amor hoy puedes mirar hacia atrás y recordarla, y recordarla con amor y con menos dolor? Una de las cosas que aprendí es que, de acuerdo a las culturas, pues, y lo hemos visto en diferentes casos, la persona se muere y nadie habla de él, de la persona que se muere. Se murió. Ya tienes que seguir tu vida, ya tienes que, y no es así. Sí. Para mí, mi hija, igual que todos mis hijos, mi padre que recién murió el año pasado, para mí, el hablar de ellos me llena de orgullo. Me representa el amor que ellos me dieron y yo les di a ellos. Entonces, en una de las sesiones, me acuerdo que uno de los que fueron a los grupos de apoyo, ellos tenían una foto grandísima desde la entrada de la puerta. Entonces, para mí eso es maravilloso. Claro. Hablar de ella, de sus cualidades, de sus travesuras, es fabuloso. Entonces, el estar aquí y hablarlo contigo, aunque dentro de mí te llega, porque es verdad, siempre, en algún momento, recuerdas esos momentos maravillosos y te gustaría que estuviera aquí. Sí. Pero ya de una manera diferente. Y a veces también tenemos esos conflictos, porque a medida que va pasando el tiempo, no es que te olvides de ella, ni de los que tú has perdido, sino que lo ves de otra manera. Correcto. Porque siempre están en tu corazón. Y a veces también eso entra en conflicto, porque tú, no, no, yo tengo que pensar en él hoy. Y no es así, sino que a medida que va pasando el tiempo, uno tiene que hacer, nosotros estamos aquí por alguna razón, no nos toca todavía. Sí, no, sí. O sea que debemos hacer algo por alguien más, por otras personas más. Tus familiares, tus amigos, personas que ni conoces. Y yo cerraría diciéndote que su recuerdo y su legado, que siempre perdure en tu corazón, y su semilla de amor que siga germinando, no solamente en ti como su madre, sino en todos las personas que la conocieron. Sí, eso para mí, por eso, una de las frases también que me gusta mucho es que la pérdida hace posible una transformación del amor. Así es. Es una transformación. Y que tú la mantienes contigo hasta el día que tú te vayas, ¿no? Es algo, pues, muy fuerte, pero uno tiene que reconocer que necesita ayuda. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, niña, y observar y reconocer cuándo necesitas ayuda. Para mí, como te dije, pues, el asfixiarme era como necesitaba salir a flote. Y creo que hice lo correcto y, pues, agradezco a todas las herramientas, todo el apoyo que tuve alrededor mío para salir adelante. Y aprovecho este espacio para agradecerte por todos estos años, que a cada llamada para que nos apoyases con los grupos de apoyo, con la convivencia Adviento con Esperanza, Pétalos de Amor, siempre estás para toda la comunidad panameña. Y te lo agradezco mucho, Ana María. Ay, gracias. Y que sigamos juntas trabajando. Gracias, gracias. Para mí es un placer y lo hago con todo amor por mi hija. Nos vamos a una pausa y regresamos con el testimonio de Jairo Acosta. Son esos momentos que la tristeza les impedirá ver la luz. Navegando en la oscuridad del dolor, un dolor entrañable que año tras año irá siendo menos intenso. El perder un hijo, independientemente de cuál sea nuestro credo religioso, algunos se aferrarán más a Dios. Mientras otros se distancian de Dios por meses o años. Y estamos de regreso con nuestro programa Transformándonos. Y nos acompaña nuestro querido amigo Jairo Acosta. Bienvenido Jairo. Gracias, igual. Jairo, yo sé que este momento es un momento sensible, es un momento que a ambos nos toca muy profundamente el corazón. La pérdida de un hijo. Sabemos que implica en donde perdemos tantas, tantas cosas perdemos cuando atravesamos la pérdida de un hijo. Esos sueños, esas ilusiones, ese verlos crecer, verlos realizarse. Y pues, como decimos, todo se trastoca dentro de nosotros. Nuestros valores, nuestros cimientos, nuestras creencias. La misma existencia de la vida, podríamos decir, entra en crisis. Adicionalmente, sabemos que nuestra sociedad le permite mucho a la mujer expresar el dolor. Sin embargo, cuando se trata de los padres del hombre, muchas veces se dificulta expresar lo que sienten. Y la misma cultura, desde niño, les ha enseñado a no expresar por todo lo que sabemos. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Jairo? Bueno, la experiencia sí encierra mucha parte de lo que tú dices, por la formación que solemos tener en esta sociedad. O sea, donde a los varones nos corresponde un rol de protectores, de fuertes, de ser el soporte no solo económico, sino a veces emocional de la familia. Y en realidad, no es que seamos más fuertes, ni tengamos más resiliencia, como diríamos, que las mujeres. Al revés, yo pienso que las mujeres, por su propia vida, son por su experiencia, sobre todo las que logran tener hijos. Y ven el mundo, con su visión, son más sensibles, pero a la vez más resilientes, más fuertes que nosotros. Lo que pasa es que a nosotros nos toca como sobreactuarnos, diría yo, ¿sí? Frente a las vicisitudes, al dolor, al dejar transducir los sentimientos, ¿no? Entonces, ese papel, cuando nos toca un dolor muy fuerte, es difícil soltarlo, sacarlo, igual que lo hacen las mujeres. Es que deberíamos hacerlo todos, igual, ¿no? O sea, el dolor y el llanto, digamos que son parte de la naturaleza humana, así como la risa y el amor. Es lo mismo, son sentimientos opuestos, pero muy humanos. Este camino que has recorrido, ¿crees tú que has podido expresar, afrontar todo el dolor que les ha tocado enfrentar? Bueno, con respecto al fallecimiento de nuestro hijo, en parte, ¿sí? Porque conscientemente lo hice, ¿no? Al principio. Pero, este, el mismo rol de la sociedad que le toca a uno, el trabajo, las obligaciones, el problema económico, te va llevando a que tengas que hacer obligatoriamente esas cosas. O sea, no puedes solazarte en la tristeza o en eso porque la vida no deja, ¿no? No deja ese espacio. Entonces, por ejemplo, lo que me ocurre a mí es que a veces me viene una aflicción inesperada, ¿sí? Porque uno no tiene la facilidad, ni tampoco la sociedad le ayuda, le presta esa ayuda. Es muy difícil encontrar personas, así sean a veces familiares o cercanas en el trabajo, con las que puedas fácilmente llorar o, por lo menos, lamentarte, ¿no? De la triste situación porque cada uno carga su cruz, como dicen. O sea, si tú esculcas también en cada persona hay muchos duelos de todo tipo. Entonces, eso, mucha gente tiene la falsa creencia de que hay que mostrarse siempre felices, siempre sonrientes, ¿no? Pero eso no corresponde a la realidad concreta. Y, ¿has podido encontrarle un legado a toda esa experiencia que viviste con tu hijo? Bueno, yo diría que de mi hijo yo lo llevo en el corazón. Y ahora estoy tratando de cambiar el recuerdo, porque yo, es decir, el trauma de la muerte es muy, muy impresionante, muy fuerte, muy duro. Y no se borra, no se puede borrar. Él siempre viene con, 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 con el, cuando los momentos de recuerdo llegan. Pero también uno aprende a recordarlo en otros momentos de la vida, en que compartimos mucho, en que sentimos el cariño, en la compañía, en que fuimos felices, ¿sí? Aunque ya uno no se pone feliz con eso, pero sí es otra forma de recordarlo, ¿no? Como, como que, bueno, hay otra experiencia que hay que recordar también, no solamente la, la, la del deceso, sino hay, fue una vida que construimos durante tantos años, entre todos, en la familia. Y entonces esa vida también merece recordarse y a veces regocijarse con ella. Entonces eso es un bálsamo también. Correcto. Y en algún momento puedes compartir sus experiencias de vida, esos logros que él tuvo con otras personas. No hablamos nada más de esa parte de dolor, sino recordar y hablarlo con otras personas. Esos logros, lo que él fue, lo que él construyó, esas experiencias de éxito que él vivió. No, al principio, en determinadas fechas lo hemos podido hacer, pero, digamos, como, las fechas traen las dos cosas, ¿no? Claro. El, digamos, el buen recuerdo y el dolor a la vez. Por ejemplo, el, 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 el cumpleaños del año pasado de él, lo hicimos con una reunión virtual con toda la familia y cada uno ponía unas fotografías de él que recordaba de lo que había, de los momentos que habían tenido con él. Entonces la gente dice, hermano, nosotros somos bastante, somos nueve, porque ya falleció uno. Entonces cada uno ponía unas fotos y las logramos pasar. Entonces aquí, cuando fuimos a tal parte, cuando estaba, entonces lo recordamos así, ¿eh? Que es muy bonito y a la vez también cuando a ti te traen recuerdos, de todas maneras viene el vacío de que ya no está. Entonces es como, como un, un balance, ¿no? El, el, el tema es que a veces no hay, no están esos familiares para nosotros. Por ejemplo, nosotros somos colombianos, nuestra familia está en Bogotá. Y, y, y nosotros no tenemos familiares para recortarlo, ¿ve? Y los amigos que él tenía acá son de otra generación, son jóvenes. Entonces ahí también hay un desfase generacional que no, es decir, no compagina con, con, con nosotros, ¿no? Nosotros le llevamos por lo menos la misma edad que tiene Diego a sus amigos. Entonces es muy difícil, eh, 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 digamos, compaginar en, 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 en la visión del duelo. Claro. Sí, es muy difícil y en la visión de él, porque nosotros lo vamos a recordar cuando era niño o cuando se graduó en tal parte o cuando logró, eh, eh, tal trabajo o cuando logró hacer un posgrado o lo que fuera. Entonces, sí, eh, por ejemplo, esos amigos del posgrado viven en Colombia y los otros viven en Argentina, donde hizo el posgrado. Y así, entonces es muy difícil para nosotros, eh, eh, porque, eh, tenemos, eh, repartida la, 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 la familia y entonces los sentimientos también. Claro que sí. Sí. Yo pienso también, eh, ya por último, eh, Jairo, que encontrarle ese significado a la vida de él sería como el, el, el desafío para nosotros los padres, porque evidentemente esa tristeza, esa nostalgia la vamos a vivir al resto de nuestra vida, pero encontrarle ese significado a su vida y encontrar que esa, ese dolor se transforme en amor, ¿tú crees que es posible hacerlo? Bueno, eso, yo creo que el tiempo lo dirá, ¿sí? Porque, digamos, el, el dolor, el duelo, es una cosa humana, ¿no? O sea, no, no, así sea fuerte, una sensación muy profunda, desgarradora, siempre lo, a los duelos yo pienso que no hay que tener, tenerles tanto miedo, ¿sí? Eh, porque finalmente hay que afrontarlos, porque si no los afrontan es, eh, eh, más, más, más difícil, es peor para, para uno. Eh, entonces, digamos, todos vamos a, a fallecer, a morir algún día. El, el, el tema es que, claro, por ejemplo, mi madre murió un tiempo después de, de mi hijo, pero mi madre ya había vivido su vida, tenía noventa y cuatro, no? No hay cinco años. Entonces, claro, a uno le duele, pero no es igual. O sea, los, los duelos y los dolores son diferentes. Claro. Entonces, transformar, digamos, un duelo natural, como el de la mamá, yo no le veo mucho beneficio, porque es ya una vida que cumplió su ciclo y fallece. Entonces uno lo acepta, lo acepta más fácil. En cambio, que muera un hijo, que uno, una de las cosas que más duele es la ruptura del futuro, la ruptura de la perspectiva de los posibles vidas que uno trasciende con su hijo. Correcto. Esa ruptura es la que uno no acepta. Como dice uno, uno no puede enterrar a sus hijos. Entonces, esa ruptura que se produce a nivel emocional y a nivel intelectual, a nivel de la comprensión del fallecer de una persona, es disociativa, digamos. No puede uno asociarlo con el ciclo de vida. Es una ruptura que rompe no solamente el sentimiento, sino que el pensamiento queda deshecho. O sea, tú no puedes pensarte de una manera coherente, porque entonces esas son las cosas que nos explican y que también hacen que el trauma sea más severo para nosotros. Entonces, puede que más adelante, digamos, se pueda aliviar un poco la experiencia del dolor y acompañarlo de otro sentimiento. Yo pienso que siempre se va a llevar. O sea, son los duelos, uno los lleva siempre a si lo recuerde o no. ¿Sí? Porque a propósito del recuerdo es que uno recuerda con lo que está sintiendo en ese momento. Claro. Si yo recuerdo a mi hijo cuando era joven, cuando lo tuvimos, es un recuerdo diferente del de ahora. Ya no puedo recordarlo como en ese momento que lo viví. Yo tengo un recuerdo emocional, pero el recuerdo que yo viví en ese momento es diferente al que vivo ahora. Claro. Así es. Jairo, yo sé que ha sido difícil estar aquí compartiendo toda esa profundidad de tus sentimientos, tus pensamientos. Definitivamente que atravesar por este duelo implica reaprender a tenernos compasión, porque el dolor es tan desgarrador que necesitamos vivirlo con más compasión, más generosidad con nosotros mismos. Así que nuevamente gracias por estar aquí y por mandar todo eso que has sentido, llevarlo a nuestros televidentes, que muchos de ellos están atravesando por la pérdida de un hijo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. El recuerdo y el legado que deja ese hijo amado perdurará en nuestros corazones y el de aquellos que lo conocieron. Y su semilla de amor seguirá germinando. Gracias. 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 Gracias.